Los Noticieristas presenta Ideas Frescas y Marketing con Fernando Fuente Villa. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Fernando. ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión? Bueno, pues el comentario del día de ahora parte de un estudio que me encontré esta semana y que te aporta los datos de 400 ejecutivos de mercadotecnia, de empresas grandes que están ubicados en América del Norte, en Europa. Y bueno, pues todos ellos manejan presupuestos de mercadotecnia muy atractivos. Y me llama la atención porque el estudio dice que este año los presupuestos de mercadotecnia llegaron a aumentar hasta el 9.5% de los ingresos totales de estas empresas. Y es que en muchas ocasiones nos preguntamos, oye, ¿cuánto es lo que yo debo destinar a mercadotecnia? ¿Cuánto debo destinar a publicidad, a patrocinios? Y bueno, yo creo que por un lado nos establece muy bien la idea de qué es lo que están manejando las empresas grandes ahorita. Y la respuesta es el 9.5% del total de los ingresos. Y estos presupuestos o este porcentaje aumentó en 6.4% con respecto al 2021, aunque todavía no alcanza los niveles prepandemia en los cuales se encontraba en el 10.9% del total de los ingresos. Es decir, hasta el 2020 las empresas estaban destinando en promedio 10.9% del total de sus ingresos. El reporte también que encontró, pues primero que los servicios financieros son quienes destinaron la mayor proporción de sus ingresos. Están destinando el 10.4% pues a mercadotecnia. Y por otro lado, los productos de consumo, pues ya sí están bajando en el 2022 la proporción de la inversión, pues hasta un 8%. Y sí trae una disminución porque en el 2021 representaba un 8.3%. Otro dato que me llamó la atención es que la inversión total en publicidad este año a nivel global va a aumentar en un 22.5%. Entonces, pues claramente, pues sí nos están diciendo de que ya estamos invirtiendo a niveles ya casi prepandemia. ¿Algunas reflexiones? Pues la primera de ellas es de que la disrupción en la economía generó pues presiones en los presupuestos de mercadotecnia, como lo llegó a ejercer pues en muchas otras áreas dentro de las empresas. La otra cosa que me llamó la atención es de que pues contar con marcas fuertes y sólidas, pues siempre va a representar una gran ventaja porque te permite siempre pues tener un mejor margen de utilidad, ¿no? Y podemos tener 20.000 ejemplos en este sentido. La manera de que le damos menos importancia a la marca, pues pasamos a ser un competidor mucho más genérico y que no tiene diferenciación alguna, pues primero con nuestros competidores, pero también con los sustitutos y eso es muy importante. Y mis reflexiones finales son que pues en tiempos difíciles pues no podemos cortar realmente mucho en mercadotecnia. El comportamiento de las empresas grandes cuando lo muestra, ya que pues ellos llegaron a reducir su presupuesto, se fijaron un tope en cerca del 15%, pero ya después de un año estamos viendo cómo se empieza a recuperar, ¿no? Entonces, a veces hay decisiones medio presionadas o estamos con la presión y nos tenemos incertidumbres sobre cuánto es lo que se debe disminuir en mercadotecnia, pero las empresas grandes nos muestran la importancia que le dan al cliente final y las acciones o actividades que hagamos dirigidos hacia ellos, ¿no? Y por último, pues para medir, pues para administrar la mercadotecnia, administrar la publicidad, pues hay que medir. Es muy difícil administrar con eficiencia algo que no se mide y aquí es en donde nos encontramos muchos, ¿no? Porque realmente estamos haciendo una inversión y estamos esperando un retorno, pero si no medimos, pues realmente al momento de estar haciendo ajustes, pues probablemente estamos haciendo ajustes sobre las actividades que realmente están generando un retorno de la inversión o que son, pues muy eficientes, ¿no? Y ahí es donde podemos estar, pues cometiendo, pues algún error. ¿Tú qué piensas de esto, Luis Alberto? Sí, hay muchos errores, ¿no? Que se cometen en cómo definir cuánto invertir y en qué invertir en nuestra publicidad. Otro de ellos es empresas que nunca invierten y que de pronto invierten una pequeña cantidad y quieren resultados tremendos, ¿no? De la noche a la mañana. Así es, y sobre todo porque las acciones que estamos generando, pues sí hay algunas que son a mediano y a largo plazo. Es un mito decir que todo tiene resultados inmediatos porque construir una marca va más allá del corto plazo y también una actividad muy sencilla como la promoción o la publicidad, sino que es crear todo un entorno que tengamos desde el bien cubierto, pues toda la actividad de la conciencia de marca, recordar la marca, cómo está asociada la atmósfera de la tienda o la ubicación o el entorno donde me encuentre, los empaques, etcétera, ¿no? Entonces, las empresas que conocemos y con las cuales estamos familiarizadas, pues la realidad es que no tienen esa fortaleza en su marca pues de la noche a la mañana, sino que es una labor con mucha consistencia y con mucha rigurosidad a través de los años, ¿no? Sí, yo agregaría, pues tú lo explicaste muy bien, nada más que para cuando ya alguien decida crecer en publicidad, como lo estás mencionando, asesorarse de manera adecuada también para en qué medios invertir o en medios tradicionales, plataforma, etcétera, o una combinación como es lo más funcional, pues tiene que también tener, si va a traer gente a su local o a su página o a su plataforma de venta, pues el producto listo, porque de nada sirve tener una muy buena publicidad y no tener el producto, el servicio, al equipo listo para atender a esos nuevos clientes o el regreso de esos clientes que se habían ido por alguna razón. Y a veces ya nos ha tocado algunos ejercicios de ese tipo que hacemos un esquema para apoyar tal o cual producto o servicio como medios de comunicación y de pronto pues no estaban listos, ¿no? O de pronto sí estaban listos y ¡pum! Viene el crecimiento para ello, ¿no? Y a esto le voy a agregar de que el gran problema que se tiene es que en muchas ocasiones cualquier actividad de mercadotecnia carece de objetivos. Entonces, si tus objetivos son likes, bueno, pues vamos a buscar likes. Si tu objetivo es generar una conciencia de marca, pues hay otra serie de indicadores que hay que empezar a medir. Si tu conciencia, si tu objetivo es el que tengas o que te empiecen a cambiar, empezar a cambiar el posicionamiento, pues también lo tienes que medir. Si el indicador es la participación de mercado, bueno, pues también hay que medirlo como tal, ¿no? Entonces, el gran problema es que se inicien las campañas sin objetivos claros y específicos y pues todavía le voy a agregar a esto que no los vamos a medir, ¿no? Así las cosas. Pues muy pendientes, muchas gracias. A ti, que tengan todos muy buena semana. Nada más que nos agregues, por supuesto, dónde encontrarte para más información. Bueno, nos encontramos en Nando arroba ideasfrescas.com.mx Estoy en Twitter en arroba guión bajo en Nando o estoy en Instagram como Nando Fuentevilla, seguido y con doble L. Te mando un fuerte abrazo, Fernando. Saludo a todos. Buen día. Gracias. Es Fernando Fuentevilla en Ideas Frescas. Esto fue Ideas Frescas y Marketing con Fernando Fuentevilla.